Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvidó Pero en eso andamos Cerrando ciclos Fácil no es Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Pero me ganó tu encanto Tu matijo este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé qué El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí No verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería Terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé qué El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí No verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti ¿Qué acaso? Tú me cambiaste la vida Para amar Ni alcanzo Tú Esta ruptura Es Ya es Es oficial No Below Me olvidé de ti No 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 Me olvidé de ti No 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 Normal No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se valen, las cosas no se hacen así. Si tenías a alguien más, para qué subir esa foto conmigo, acaso no sabes que cuando leí la parte que dice, siento algo por ti, no sentí bonito, si solo querías jugar. Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho, ya no soy un niño, pude haber jugado, yo también contigo, falta de confianza, no era necesario hacerme llorar. Solo tú reíste, yo me deprimí, y eso no se vale, las cosas no se hacen así. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvido Pero en eso andamos Cerrando ciclos Fácil no es Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Importante e insuperable Que no dames la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupe No te ocupo para vivir No te preocupo para vivir No te creas tan importante e insuperable Que no dames la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Música No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero si elegí no verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso Tú me cambiaste la vida Para amar Ni alcanzo Tú Esta ruptura Es Ya es Es oficial Primero Con Con Un Un Otro Levina Que Z Cu Cu ¡Suscríbete al canal! 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 Así Gracias Gracias Gracias